Hoy os vamos a hablar sobre WordPress 4.7 novedades para que podáis descubrir todo lo que ofrece para las empresas y particulares. Es el lanzamiento más importante del año 2016, que trae nuevas y mejoras emocionantes además de varias correcciones de errores. Te mostraremos que hay de nuevo en WordPress 4.7 y que características debes probar después de actualizar tus sitios web. Importante, no olvides crear una copia de seguridad completa de WordPress antes de iniciar la actualización. WordPress 4.7 novedades. Un nuevo teme por defecto, 2017. Es ya una tradición de WordPress lanzar un nuevo tema por defecto cada año con el nombre del año. Este hermoso tema por defecto viene con foco en sitios web de negocios en lugar de blog. Incluso viene con contenido de inicio para ayudar a los nuevos usuarios a iniciar un sitio web de WordPress en cuestión de minutos. 2017 es lo suficientemente flexible para ser utilizado como un tema de blog también. Tal vez lo más notable de 2017 es la tipografía nítida, que se ve muy bien en todas las pantallas. Otras características notables incluyen grandes imágenes destacadas, vídeo e imágenes de cabecera de pantalla completa y un diseño elegante y móvil. Todos estos elementos hacen 2017 un gran tema de inicio para cualquier tipo de sitio web. Soporte para vídeos en el header. WordPress 4.7 ofrece soporte de encabezado de vídeo para temas. Muchos temas gratuitos y premium ya estaban permitiendo a los usuarios agregar vídeos en pantalla completa. La función de encabezado de vídeo hará que sea más fácil para los desarrolladores de temas integrar con un personalizador la vista previa en vivo. Los usuarios pueden subir sus propios vídeos en formato mp4 o agregar un vídeo de YouTube. Recomendamos agregar un vídeo usando YouTube. Compatibilidad con contenidos de inicio para temas. Algunos temas premium de WordPress permitieron a sus clientes importar contenido de inicio cuando compraron un tema. El propósito de este contenido es configurar inmediatamente un sitio para usuarios con contenido ficticio, que posteriormente pueden editar para satisfacer sus propias necesidades. WordPress 4.7 ofrece una funcionalidad similar en el núcleo de WordPress y sus temas. Los temas ahora pueden añadir automáticamente contenido de inicio en sitios nuevos. Un usuario solo tendrá que visitar el personalizador de tema y se mostrará el contenido de inicio. Sin embargo, este contenido de inicio no se guardará hasta que un usuario haga clic en el botón guardar. Visor de PDF integrado. WordPress 4.7 genera vistas previas en miniaturas para archivos PDF y los muestra en la biblioteca de medios. Anteriormente, cuando se agregaba un documento PDF, WordPress mostraba un icono genérico de documento. Los usuarios tuvieron que usar diferentes complementos PDF para previsualizar estas miniaturas. Esta característica crea una imagen para la primera página del documento PDF durante la carga. Esta imagen se almacena en diferentes tamaños y se muestra en la biblioteca multimedia, en la ventana emergente de carga de medios y en las páginas de adjuntos. Editar accesos directos en la vista previa del personalizador. WordPress 4.7 también trae Edit Shortcuts en la vista previa del personalizador. Estos atajos de edición son pequeños iconos azules colocados en elementos editables en la vista previa en directo de tu tema. Esto será inmensamente útil para los nuevos usuarios que ahora solo pueden apuntar y hacer clic para editar un elemento. No te sorprendas si no ves editar atajos para tu tema. Es una característica nueva y puede que no esté disponible con tu tema actual. Añadir CSS personalizado en Live Preview. A veces es posible que debas agregar rápidamente algún código CSS a tu sitio de WordPress. Anteriormente había que añadir CSS personalizado a la hoja de estilo del tema o secundario. WordPress 4.7 te permite agregar directamente CSS personalizado usando customizer y ver la vista previa en vivo de tus cambios. Sin embargo, este CSS personalizado es específico para el tema de WordPress que se está editando actualmente. Si deseas aplicar un CSS personalizado sin tener en cuenta el tema que estás utilizando, consulta una guía sobre cómo agregar CSS personalizado en WordPress. Administración de los idiomas. Los usuarios pueden cambiar el idioma del área de administración de sus perfiles en WordPress 4.7 Novedades. WordPress 4.7 permite a los usuarios cambiar el idioma del área de administración de su perfil de usuario. Deberás instalar los idiomas antes de que los usuarios puedan cambiarlos. Mejoras del editor en WordPress 4.7 Novedades. El editor de correos en WordPress es donde los usuarios pasan la mayor parte de su tiempo creando contenido. Cada lanzamiento de WordPress se esfuerza por mejorar la experiencia de edición haciéndola más fácil e intuitiva. WordPress 4.7 Novedades trae algunos cambios importantes al editor. Los usuarios ahora pueden ver atajos de teclado en información de herramientas y menús desplegables. El menú del selector de párrafo y encabezado aparecerá ahora en la barra superior. Se ha quitado el botón de subrayado y los botones de línea tachada y horizontal se mueven. Otros cambios. Post tipo de plantillas en WordPress. WordPress tiene plantillas de página personalizadas que permite a los usuarios y desarrolladores de temas crear diferentes diseños de páginas. WordPress. 4.7 Novedades ofrece esta funcionalidad a todos los tipos de correos, incluidos los tipos de publicaciones personalizadas. Puntos finales de contenido de API en reposo. REST API Endpoints se abre en camino a WordPress 4.7 Novedades. Cambio de configuración regional. Si el contenido de su sitio web se muestra en una configuración diferente a la establecida en el área de administración, WordPress mostrará la barra de herramientas en el idioma de la página de contenido. Texto alt accesible para imágenes. WordPress utiliza automáticamente los nombres de archivo como título y texto alternativo para las imágenes agregadas en WordPress. A partir de 4.7, WordPress dejará el campo de texto alternativo en blanco si un usuario no realiza cambios en los campos de título o de texto alternativo al cargar una imagen. Esperamos que este artículo te ofrezca una buena muestra de lo que hay de nuevo en WordPress 4.7 Novedades. Estamos particularmente entusiasmados con los encabezados de vídeo y los accesos directos en el personalizador. ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado?